Pa' un PC Producer ¿Cómo suele ser teclado, Charito? Con sentimiento Yo no sé qué me falta otra vez, me enamoré Yo no sé qué me falta otra vez, me enamoré De un amor que has perdido, imposible para mí De un amor que has perdido, imposible para mí Tú llegaste a mi vida cuando eras tan feliz Tú llegaste a mi vida cuando eras tan feliz Con tu dulce mirada y las mentiras hacia mí Con tu dulce mirada y las mentiras hacia mí ¿Y por qué me enamoré de un amor que es prohibido, solo para sufrir? Yo no sé qué me enamoré de un amor que es prohibido, solo para mí Yo no sé qué me falta otra vez, me enamoré Yo no sé qué me falta otra vez, me enamoré De un amor que es prohibido, imposible para mí De un amor que es prohibido, imposible para mí Con una mirada me cautiva este amor Y no fue así Si tú me hiciste daño, otra te harán igual Si tú me hiciste daño, otra te harán igual Mientras yo soy feliz y tú serás tan infeliz Mientras yo soy feliz y tú serás tan infeliz Me voy, pero volveré Ok FAUTC Producer FAUTC Producer